La experiencia Es una experiencia maravillosa porque desde un principio la localización era la perfecta, de hecho yo creo que si no hubiéramos tenido esa localización, ese bosque, ese edificio y demás, pues probablemente la serie hubiera sido otra. Pues yo creo que el colegio, el edificio en sí y el bosque alrededor es un personaje más de la serie y como tal nos ha dado un montón de cosas que contar. Me quedo sobre todo con el buen tiempo que hace en verano y con la gente porque la verdad que han sido muy respetuosos todos y nos han dejado trabajar siempre, casi nunca por lo menos yo creo que nos han quejado y con las instalaciones por supuesto. Pues un saludo muy grande desde aquí, desde el internado a los alumnos de La Nebrija y nada, bueno, de momento aún nos veréis por ahí una temporadita más. Bueno, pues a todos los chicos y chicas, estudiantes, estudiantas de La Nebrija que un beso muy fuerte y que nos veremos muy pronto.